Hola, bienvenidos a Ricardo y Faco en la cocina, otra vez nuevamente aquí, nuevamente de invitados en Pink, el boutique, la... La boliche, la reina y la boutique. La boutique, sí, porque no, la boutique. La boutique y el baile, Richard, la boutique y el baile. Puede ser, es el nombre de un amigo, pero no importa, está todo bien. Bueno, rec, Pablito, rec ahí. La reina indiscutida de la noche en Pinamar y en todo el partido de la costa. Gracias, Lito, de vuelta nuevamente, gracias. Peco, llegó el momento. Sé que habrás rezado mucho. Fuiste a la iglesia, ¿no? Por vos, pedí por vos. No, qué buena, mirá que responde, mirá que rápido que responde. Bueno, yo no sé, es un trago sorpresa. Nadie va a decir de qué se trata el trago hasta que lo termino. Ah, bueno, me parece bien. Veo que vos ya tenés preparada. Yo ya preparé. De tres botesitas, hielo y nada más. Yo voy a enseñar algo muy pequeñito. Yo te ayudo, Ricky, yo te ayudo. ¿Me ayudás? Sí, sí, sí. Hablado de ayudar, me ayudás. El que ayuda mucho es Gustavito Palmer, que no lo veo hace mil años. Un hermano, un hermano. Acerca te ayuda. Un hermano, un socio. Hermano y socio. Y anda muy bien, anda muy bien. Es justamente el vocero de la Cámara de Empresarios de la Noche, de provincia. Bueno, siempre fue el rey de la noche, ¿no? Obvio, sí, sí. Con Bulldog. ¿Te acuerdas? Bulldog. Entra acabó en el corto, para olvidar. Y acá, con el complejo. El Q. El Q, olvidate, es una marca registrada. Es más, la tiene registrada. Sí, obviamente, sí, sí, sí. Bueno, la verdad, yo lo conocí, nos hicimos muy amigos. Estuvo en temporada acá haciendo Caras, la verdad, en el barrio municipal de Pindamar. Y nada, fue un encontronazo de sorpresa, sorpresivo y emocionante. Él sigue muy, muy vinculado a muchas marcas, como la revista Gente, o la revista Cara. Sí, sí, cara, referente. Él está muy, muy vinculado y a muchas marcas lo buscan a él como referente. Es un referente. Es un referente, es un ícono de la noche. Totalmente, totalmente. Un amigo, socio y bueno, muy contento de tenerlo. Hablando de amigo y socio, hoy te tengo de, bueno, amigo ya no sos, pero sos socio. Porque como él es bartender, vos sos el jurado. Y me prometiste que me ibas a ayudar y yo te dije, los trago, los trago. Obvio, obvio. Pero como yo no, porque él es bartender, así que ya preparó lo que va a hacer. Totalmente. Cuando usted diga así, vos me ibas a ayudar. Yo te voy a ayudar. Con todo lo que yo te pedí. Te voy a traer todo. Porque yo no le voy a dar pistas de lo que voy a hacer y él se va a copiar. O lo va a querer hacer mejor. Es copión. Cada uno va a hacer un trago diferente. Cuando diga Omar ya, arrancamos. Listo, preparado, ya. Vamos, Tito. Ayúdame. Arranque. Trame, trame la botella. A ver quién lo hace. Más rápido. Bien, señor. Mirá, ya está. Pero hay que preparar el trago, Richard. Ah, sí. Me voy a olvidar. Déjate yo. Vamos, que pasa el tiempo. Dos minutos tienen. Vísteme despacio que estoy apurado. Dos minutos. Bien. Tengo todas las botellitas acá. El vodka. Bien. Son demasiadas botellas. Vamos, Richard. Vamos, Richard. No, te falta el jugo. Ah, sí, esto es el jugo. ¿Qué opina la gente? ¿Quién gana? No sé. Ustedes, en su comentario, después, por favor, el jugo. Mielo, ya lo tengo. Mira, le estoy dando el chacuy, ¿eh? Le estoy dando el chacuy. El juguito. Muy bien. El finido. Por favor, eso no le debe faltar nunca en la vida. Voy a hacer un poquito acá. Voy a poner un poco para que le vea bien la cámara el trago mío que voy a hacer ahora. Y se van a morir de amor todos. Vamos, Richard. Vamos, Richard. Vamos, Richard. Uy, ya me gana, me gana, me gana, me gana, me gana, me gana, me gana. Mira. Mira. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Listo. ¿Qué trago es ese? Blue is. ¿Cómo se llama? Blue is. Blue is. Un isla azul. Isla azul. ¿Y qué lleva? Lleva vodka, blue decoração, un garniche de limón que me gusta a mí, que le da una frescura. Y lima limón para completar. Y vos, Richard, ¿qué hiciste? Un tequila, Richard. Pero si con todo lo que te dio. Es que me puse a hablar, a hablar, a hablar. Esperá, espera. Voy a probar el... Hay que probarlo. Sí, yo voy a probar. Yo tengo que probar ese también. ¿Vos querés probarlo? ¿Lo probamos? ¿Le animás o no? Sí, obvio, siempre. ¿Le animás? Entonces, bueno, ahí tenés sal. Acá tenés limoncito. A ver cómo me salió el tequila. ¿Qué? ¿Lo destilaste en casa ese? Es el trago más rápido. ¿Y cómo estuvo la destilación de Richard? ¿Y el trago del amigo, Richard? Hay que revolverlo. Si gusta, sí. Ya está. Probarlo, dijo. Sí. No es fondo blanco, ¿eh? Sí, es fondo blanco, por mí. Lo salva lento. Te gané. Es muy dulce. Muy dulce. Y luego que salga agua. Bueno, la verdad, eso es un empate. Eso es un empate. Un aplauso para todos. Un aplauso. Gané, caballero, peco. Chicos, ustedes que están acá en la zona, vengan a Pink y pregunten por él. Preguntando por él, viene por elito. Lo hacemos un dos por uno. Lo hacemos un dos por uno. Escuchad, lo acabas haciendo. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Dos por uno. Happy Hour. Happy Hour, mencionándolo al barman internacional Peco. Peco. Peco, es fácil. Peco. Así que, Peco, la verdad, te felicito. Sos un genio. Muy rico tu trago. Y me encanta tu laburo, la verdad. Si no haría lo que hago, me dedicaría a hacer lo que haces vos. Se sigue siendo lo tuyo. Se sigue siendo lo tuyo. Más malo. Sin duda alguna. Bueno, Vito, un millón de grandes por abrir una puerta de tu casa. Peco, la verdad. Te espero. Te espero en el verano, entonces. Sí, claro que sí. Vamos a estar, obviamente. La verdad que veníamos con esta inquietud de quién va a ganar, quién no va a ganar. Fueron varios programas que mencionábamos esta competencia. Pero bueno, hay que sacarnos la duda. Y bueno, ha ganado el caballero en la de la ley. Nosotros, como siempre, si te gustó el programa, pulgar para arriba, suscribirte a cuanto más subjetores, más donaciones de alimento tenemos para seguir cocinando. En este momento no, seguir tomando. Bueno, para darle de comer a nosotros. Y divertirnos un rato. Y divertirnos un rato, obviamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Las mejores especias, ¿dónde las vas a encontrar? En las especieras de la mamá. Obviamente. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!